...dando la pasión de Cristo. Y siempre, en todas las introducciones, pedimos lo mismo. Trabajo, paz, justicia, que termine el maltrato. Y cómo no, que nuestro pueblo sea más colaborador con nosotros y participe sin miedo en esta representación que es de todos. Jesús, entiéndenos, bastante dura es la vida para complicárnosla más. Somos buena gente, vivimos a gusto. Las cosas podrían ir mejor, llevarnos bien. A los que hablan a nuestras espaldas, gracias. Eso quiere decir que estamos por delante. Ser más protagonistas de la marcha de nuestros pueblos. Tener mejores servicios. Cambiar la soledad, la crisis y la enfermedad. Para darse por satisfecho con lo sencillo, se necesita un alma grande. Yo he cargado de espinas tu cabeza cuando he vuelto la espalda a mis hermanos. Yo he llenado tu cuerpo de tormentos cuando aburro semejante desperciado. Yo he colmado tu fal de sufrimientos cuando he visto injusticias y he callado. Yo atraveso tu pecho con la lanza siempre que espero amor y yo no amo. Escuchando tu llamada, emprendemos el camino que conduce hacia la Pascua de tu Hijo Jesucristo. Mejor lento que parado, desabrocha el corazón. No permitas que te anule la imaginación. Muchas gracias y que disfrutéis.